y muy buenas a todos yo soy mao y estamos en al fin un nuevo tutorial para servidores bukit y spigot y pues ya tenía bastante tiempo sin traer algo de plugins y pues nada aquí traigo el plugin de scavenger el plugin que ayuda a guardar el inventario de tus usuarios cuando mueres bien es un tutorial cortito bastante sencillo y tal bien nos vamos a la página que se las dejo debajo en la descripción y nos va a llevar a la página de scavenger bien aquí podemos encontrar bastantes cosas interesantes por ejemplo lo que ha habido en las nuevas actualizaciones los recursos etc etc bien acá abajo vienen los permisos que ya los explique en el tutorial de permisión ex si no saben cómo configurar los permisos de los plugins les dejo una anotación aquí en algún lado para que vayan a verlo bien esto básicamente es para que para algunos les pueda afectar y para que otros no les pueda afectar sí pero solamente es eso así que va nada también decir que este plugin tiene dos dependencias si no no funciona el plugin ojo mucho la dependencia que necesita sí o sí es protocol lib así que se las dejo también debajo en la descripción y nos llevará a una página como esta si le vamos a descargar y ya está sencillo sencillo fácil para toda la familia y el bault es solamente para la economía depende de de cuál economía tengas vas a necesitar bault si quieres ponerle un costo para reparar tu inventario bueno reparar no recuperar tu inventario bien lo único que hacemos lo de siempre nos vamos a los files nos va a llevar a una página como ésta y descargamos la versión que más se adapte a nuestro servidor en este caso bueno está actualizado hasta la última versión igual que protocol lib vamos aquí y como ven está actualizado hasta la última versión así que más nada descargados estos dos archivos nos dejarán dos archivos como este protocol lib y scavenger lo único que hacemos es lo de siempre abrimos a sacar carpeta del servidor vamos a la carpeta de plugins y aquí arrastramos estos dos archivos ya lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro servidor esperamos un momento para que se nos queden las carpetas aquí y ya lo digo es muy fácil de configurar y puede ayudar bastante a tus usuarios para no perder su inventario tal o incluso se puede hacer con los permisos digamos una novedad de un rango lo que quieran vamos a ponerle a stop para editar los archivos vamos a continuar y nos vamos a la carpeta de scavenger esto grande ahí y le damos a config ahorita vamos a ver eso de de language y estos ahorita los vemos no bueno no es necesario pero ahorita los vemos le damos clic abrir con notepad plus plus y aquí nos viene la configuración bien lo primero notify son las notificaciones yo le pondré en true para que te diga tu inventario fue salvado por tanto dinero en fin esto en true para mostrar los mensajes o en false para no mostrarlos color bueno le podemos poner el color que sea por defecto está en color oro le puedes poner red le podemos poner blue el color que queramos si yo lo voy a dejar en gold que es el por defecto el color de texto lo mismo el color que nosotros queramos single item drops only bueno esto es para el modo de dropeo de ítems si perdón si quieren que dropeen los ítems o que no quiere que dropeen los ítems, debug lo dejan en false para los que ya saben el debugging que se debe de poner en true cuando estás poniendo un servidor bien permissions es para aplicar los permisos que iban en la página o para no aplicarlos bien esto lo dejamos en false y esto es para identificar las zonas con pvp que hicimos con world war o podemos hacer con world war si si nosotros hicimos una zona de pvp exclusiva le podemos poner en true para ignorarla o en false para que aún así en esa zona que siga afectando el plugin aquí lo mismo esto es para que por ejemplo en una faction de pvp los enemigos dropeen sus cosas cuando les maten les ponemos en false para que no las dropeen o le ponemos en true para que las dropeen bien esto no sé lo que sea pero lo dejamos en false no sé si alguien no sabe pues que me lo diga porque yo no sé lo que hace bien esto también no sé lo que hace y esto es el archivo de idioma que es lo que está aquí si tenemos bastantes idiomas por ejemplo chino alemán francés alemán dije alemán es en serio en fin alemán eeh italiano coreano portugués ruso y español bien aquí podemos poner por ejemplo que dice spanish pues podemos spanish.yml y esto se nos cambiará a español que son los mensajes si está en inglés por defecto lo cambiamos a español y ya está dropear en una muerte por pvp es decir que los usuarios cuando mueran en pvp dropen sus cosas si ojo es muy diferente un pvp a un faction ojo es muy diferente bien slots va a ser recuperate lo dejamos en false y restores de light ticks le pueden poner lo que quieran el tiempo que se que se tarda en recuperar el inventario yo recomiendo dejarlo en 10 pero pueden dejarlo en 20 en 30 o incluso en menos entonces pues nada esto lo pueden dejar aquí es la lista negra de advertencias pueden poner las que ustedes quieran o pueden ponerle en false bien le damos aquí en economía estos mensajes no hace falta modificarlos si ya le ponen el el archivo de idiomas desde aquí o sea esto básicamente se puede ignorar bien la economía si quieres que esto se cobre porcentaje con dinero si tu inventario fue salvado por 50 monedas por ejemplo pues en en ablet le ponemos true o le ponemos false para que no se cobre nada porcentaje bueno esto sería lo mismo pero aplicando un porcentaje a todo el dinero que tienes yo no recomendaría eso pero si lo quieren poner pues lo pueden poner en true bien aquí está el costo para restaurar tu inventario en por defecto está en 10 monedas pero nosotros le ponemos lo que sea 50, 100 o incluso centavos si 50 centavos o lo que quieras si no importa básicamente bien costo mínimo pues lo mismo pueden ponerle lo que quieran pueden ponerle 5 pueden ponerle 1 lo que quieran costo máximo bueno si esto ya la van a configurar así recomiendo dejar el costo máximo en 0 así que más nada el porcentaje bueno por defecto está en 5% ojo esto es porcentaje 5% es decir que al usuario que muera se le van a restar 5% de todo su dinero le pueden poner 1 le pueden poner 10 le pueden poner 100 no no sean tan cabrones no le pongan 100 si le pueden poner 5 y tal una cantidad no muy alta de porcentaje porque madre mía el dinero que se puede perder con eso bien admin le ponemos en false y chance to drop es decir la probabilidad de dropeo le damos en 0 si vamos a a escoger esto pues le ponemos en 0 para que los ítems no se dropeen si y si quieren hacer un poco más dinámico el plugin le pueden poner por ejemplo un 1 o un 2 o un 3 para que tenga una cierta probabilidad de que el plugin entre comillas falle y tus ítems se dropeen por accidente obviamente no creo que te cobren porque no se guardaron ni tal pero no se es algo curioso es algo dinámico del plugin asi que esta bastante bien en fin la blacklist de los mundos por ejemplo tenemos este plugin activado y esto se activa para todos los mundos pero por ejemplo digamos que en factions no queremos que se ponga este plugin pues podemos factions o podemos poner cualquier otro mundo por ejemplo por ejemplo el nether world nether si o el end world the end por ejemplo bueno sin esto bien y lo mismo con las regiones aquí viene blacklist de regiones con el world ward bien entonces digamos que pusimos una región llamada dense cajeta no va a tener efecto con el plugin de scavenger es decir que en esa zona si alguien muere en esa zona no se le va a guardar el inventario si lo mismo con los mundos y pues nada eso básicamente es la configuración espero haberme explicado bastante bien y ahora vamos a ver el plugin en acción así que pues ahora nos vemos y bueno ya estamos aquí en el juego voy a probar el plugin como ven me he puesto un montón de bloques de diamante porque así soy de para y pues nada vamos a probarlo ya voy a intentar a ver si me muero desde aquí por favor y como ven ahí dice guardando tu inventario y bueno que yo caí desde muy alto bien entonces cuando aparezco dice tu inventario fue restaurado y pues nada eso es lo que es el plugin ya lo dije esto se puede hacer con por medio de permisos para rangos y tal si lo quieren así vamos a cambiar a día y cosas por el estilo igual los costos los costos se pueden hacer por permiso no por permiso sino que por rangos así que pues nada espero que me haya podido explicar bien porque bueno de hecho no es nada difícil no es nada del otro mundo es súper fácil y lo dicho si no saben administrar los permisos les dejo una anotación por aquí para que vayan a ver como se configura el permiso next para ver el tema ese de dos rangos y dos permisos así que pues nada espero que les haya gustado LOL que les haya servido y si es así pues pueden dejar su like pueden dejar su comentario si tienen alguna duda y tal también pueden suscribirse a mi canal y compartir con sus amigos así que pues nada yo soy mao y hasta el siguiente wiii así me puedo suicidar las veces que quiera weeeeee no soy sádico eh no soy sádico no soy sádico Gracias.